Bienvenidos chicos y chicas de youtube Un nuevo video de Carlitos y Snoopy El videojuego continuamos Vamos a seguir en cielos de París Y a ver si hoy Igual que el otro día nos salió Una partidita perfecta Pasaje ventoso al 100% A ver hoy que tal será este segundo Pelea de perros A ver si lo podemos hacer Igual al 100% O por lo menos intentarlo, no se, si se podrá Aquí arriba Supongo Que no hay nada de Hacer nada raro Cuidado Cuidado con el rayo Que el rayo parece No tiene pinta de ser Amistoso Este va a costar algo más Has encontrado a un video scout Oh que me dejo uno, me dejo uno No me quiero dejar nada 100% Es el objetivo Tenemos que tener tiempo para maniobrar Y recoger las fominolas Algunas es que no se recogen fácilmente Pero bueno Nos ponemos aquí Y tenemos tiempo para maniobrar de sobra Me voy para abajo Me da igual que me hagan daño No, 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 no Esa no, esa no, esa no Perdemos otra Pero de momento creo que llevo No, ese corazón lo quiero de vuelta De momento creo que llevamos todas Las gomis Creo que no me he dejado ninguna atrás Es que algunas veces cuesta Que recoja Me da igual hacerme daño Esta no la voy a recoger Este sí Ese corazón, ese corazón Lo quiero de vuelta Eh, hemos recogido el corazón ¿Por qué? Ah, bueno Nos viene ahora Vale Vamos a recoger esto Y vamos rápidamente para arriba Vale, ese es un corazón Lo que nos hemos dejado Cuidado Que ya son muchos golpes Los que nos estamos comiendo Hay que recoger eso, eh Buena Solo recuperamos un corazón Con la galleta Yo creía que se recuperaban todos Vamos a intentar entonces Tener cuidado Esquivamos ahí Y perfecto Bien Nivel completado al 100% Uf, ha estado justito Hemos perdido más corazones De lo que me hubiera gustado Pero bueno Nivel completado al 100% Otro nivel más Pelea de perros 100% 6 de 6 250 250 Pues nada Esto ha sido todo Un nivel rapidito Fácil Divertido Para toda la familia Nos vemos en un próximo vídeo Directo o lo que sea Como siempre Os penséis muy bien Continuemos con Cantito y Snoopy Con todo lo que tenemos por delante Que no es poco Hasta pronto Chao Bye bye Nos vemos No vemos en el próximo vídeo Y adiós No vemos en el próximo vídeo